El equipo de fútbol masculino de la Universidad de Costa Rica ascendió a la segunda división B. Un largo camino de 26 retadores partidos culminó al conseguir el máximo objetivo. Tanto el entrenador de fútbol de la UCR como sus jugadores atribuyen su excelente temporada a la mentalidad ganadora que mostraron durante el campeonato. Mantener al equipo unido y exaltar la alta inteligencia táctica de los jóvenes serán las prioridades del cuerpo técnico para afrontar el próximo desafío. Bueno, yo creo que ahora hay chicos nuevos, ¿verdad? Eso siempre es bueno porque se hace el grupo más grande, hay gente que se va también, hay gente que vuelve y es un trabajo que hay que seguir por la misma línea, ¿verdad? Obviamente la mayoría nos quedamos y hay que seguir trabajando nada más. Va a ser un torneo muy duro porque los equipos son muy competitivos. Nos tocó un grupo bastante difícil ir a jugar bastante largo, pero vamos a trabajar y vamos a dar el máximo a nosotros para lograr el ascenso. El equipo se prepara para luchar en segunda división B y tiene un objetivo claro, ascender a la segunda división del fútbol nacional en la primera temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!